La Secretaría de Turismo de Antioquia lanzó el proyecto turístico Antioquia Experimental. La idea es promocionar y potenciar sus regiones como el Magdalena Medio y el Oriente del Departamento. En medio de la reactivación económica durante la pandemia, Antioquia sigue potenciando el turismo como una pieza fundamental para sostener los empleos y las empresas. Esta vez, la gobernación lanzó Antioquia Experimental. Busca integrar, reconocer y exaltar todas las bellezas naturales, culturales, arquitectónicas y de nuestra comunidad. Nuestro territorio tiene una gran biodiversidad que estamos apreciando, pero que también estamos poniendo en valor para el turismo y que sea una oportunidad económica y también de desarrollo sostenible para nuestra región. Esta es una propuesta donde por primera vez en la historia del departamento se articulan los 14 sectores de la industria turística, las 5 cámaras de comercio, las 3 corporaciones autónomas, Cornare, Corantioquia, Corpurabá, las 9 corporaciones turísticas subregionales, las 3 cajas de cooperación familiar que trabajan en Antioquia. Inicialmente se diseñaron dos rutas, una en la subregión del Oriente y otra en el Magdalena Medio. En el Oriente podemos hablar de gastronomía, por ejemplo el helado de arepa de mote, la paleta de mazamorra, el chorizo de punta, en distintos municipios, pero también de taller de trova, un tema de teatro, de obras costumbristas, de lo que habla nuestra región. La Secretaría de Turismo espera desarrollar otras dos rutas turísticas este año, una en la subregión del suroeste y otra en el Urabá para impulsar el mar de Antioquia. La Secretaría de Turismo